¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. No es para nada un cuchillo en Call of Duty Vanguard. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que derribar el Stuka con una pistola, una granada o un lanzacohetes en las ratas de Tobruk. Lo que tendremos que hacer es jugar en la misión las ratas de Tobruk en cualquier dificultad. Nada más comenzar la misión tendremos el revólver Top Break y es recomendable que lo mantengamos hasta el final de la misión. Justo al final de la misión tendremos que derribar un Stuka. Podremos usar cualquier arma y elemento para dañar el Stuka, pero el golpe final tiene que ser con el revólver Top Break, con una granada o con un lanzacohetes que llevarán a algunos de los soldados que llegan en la segunda oleada durante el combate contra el Stuka. Cerca de la pista de bola hay una caja con munición en la que podremos recargar las armas todas las veces que queramos. ¡Te has dado! ¡Pero no caerá así como así! ¡Sigue disparándole, Lucas! ¡Vienen más cartófel por la carretera! ¡Necesitas más potencia de fuego! ¡Aquí vuelve el Stuka! ¡Cuidado! ¡No ha caído ese cabrón! ¡Sí! ¡Eso está mejor! ¡Está dando la vuelta! ¡No ha caído ese cabrón! ¡No! ¡No ha caído ese cabrón! ¡No ha caído ese cabrón! ¡No delante! ¡Otro camión por la pista de aterrizaje! ¡Disparaba ese puto avión! ¡La aventura está hecha a trizas! ¡No aguantará otra pasada! ¡Cácelón para el enemigo! ¡A la enemiga! ¡Aquí viene otra vez! ¡Machacadlo! ¡El Estuca está muy dañado! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Lo veo! ¡Aquí viene otra vez! ¡Dios, padre! ¡Esta cantó de mierda! ¡Eso le ha jodido bien! ¡Suscríbete al canal!